Advertencia, te recomendamos que mires el siguiente contenido, consumiendo tus picadas y refresco favorito El siguiente video, es para todo el mundo, pero en especial, para los fanáticos de Don Omar, disfruten, gracias El siguiente programa es categoría M, para muñequitos Señoras y señores, estaba viendo las noticias esta mañana, la NASA confirmó que todas las estrellas se alinearon Y en el noticiero vi que en África descubrieron una manada, no uno, una manada de unicornios azules Estoy sentado aquí, con William Omar Landrón Rivera, Don Omar, ¿cómo estás mi hermano? Gracias por tenerme aquí, qué placer, súper bien El que nos conoce, sabe lo difícil que es sentarnos y hacer una entrevista o podcast juntos La primera pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿por qué saliste con la mujer de Romeo? Así vamos a comenzar el podcast Sí, así vamos a comenzar Me perdonó, me perdonó, fue errores del pasado, errores de la juventud La siguiente pregunta era esa, si te había perdonado Ya me perdonó Ya te perdonó Somos, somos muy buenos amigos Y también te perdonó Dios también Amén Con todo esto me mata el dolor Esa cara no era de dolor Yo quiero saber el motivo por qué tú no eres fácil de entrevistar ¿Por qué tú no das entrevistas? Porque no pierdo el tiempo Háblame más de eso Aprendí a valorizar que una hora de mi tiempo Sentado con alguien que no me va a hacer crecer O que por lo menos no me puede comprender Para mí es una pérdida de tiempo Sin faltarle el respeto a nadie Yo tengo muchos entrevistadores a quienes admiro muchísimo Y que me encantaría tener entrevistas con ellos Y que ojalá el tiempo me lo permita Pero hoy en día Con el respeto que se merece todo el mundo Yo valoro mucho mi tiempo Y trato de De no perderlo Ahí hay un componente también de que Que uno Sabe más o menos Si es para hacerte crecer Claro, yo creo que todo el mundo tiene su agenda Todo el mundo Todo el mundo tiene un propósito Del por qué está haciendo las cosas Tú lo tienes, yo lo tengo Así es Yo no estoy en contra de eso No estoy en contra del propósito No estoy en contra del proceso Estoy en contra quizás Y no es en contra Quizás soy más selectivo En invertir tiempo Y sentarme con una persona Con quien pueda hablar realmente de música O que me pueda enseñar de música A mí me encanta aprender Y si siento que realmente No está esa razón real O que podamos tener en común Información Yo de mi lado Tú de tu lado Que podamos coincidir En eventos históricos De lo que es la música O de lo que ha sido mi vida Y demás Yo trato de ser súper selectivo con eso Yo también Bienvenido al club Yo también Yo también Es que es muy importante El tiempo de uno Y aparte de eso Que la finalidad de la entrevista Que ambos objetivos sean logrados Y más que nada Que el público que va a escuchar O que va a ver la entrevista Aprenda Se quede con algo Se quede con algo Que quizás Que no sea algo de banalidad Que solamente se trate de que No, porque problemas o esto Y problemas o lo otro Y el morbo Sí ¿Me explico? De eso se mueve este género mucho Lamentablemente Lamentablemente Ahora yo quiero saber algo también Yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué tú desapareciste Tanto tiempo del género? Yo me encontré en un momento Esto lo digo con mucha humildad Yo siempre he sentido Que desde mis comienzos Estaba Ahead of the game Yo sentía que Con todo el respeto De toda la gente Que saben que Que yo los tengo Como mis mentores Dentro del género De la música urbana Y todo lo demás Yo sentía siempre Que Que mis ideas frescas Todo el mundo Las veía como locuras Yo recuerdo que cuando Estaba El tiempo Del reggaetón Más Más fuerte Más underground En los tiempos del Dale don dale En los tiempos de Blin Blin Cuando Todo eso estaba sucediendo En el género A don Omar Un día le da Con hacer Un tema Que se llamaba Dile Y ahí me dijeron Que yo estaba loco Me dijeron Dile Nunca se iba a pegar Me dijeron Que de donde Yo había sacado Esta idea Que ya yo tenía Un disco Súper urbano Que era el disco De las don Es un disco Que lamentablemente Tuve que hacer Dos veces Mi primer disco De las don Se me perdió En el aeropuerto Iba Tomando un vuelo De conexión El laptop Se me quedó En la mochila Y literalmente Perdí un disco Completo Un disco duro Completo Íbamos De camino Para cuando Se fabricaban discos Íbamos de camino A la compañía Fabricadora Lo perdí Y yo tuve que hacer El disco De las don El que todos Hoy en día Conocemos Literalmente En 20 días Todos los temas Eran nuevos Porque no teníamos Referencia De los temas viejos Y no backup No nada 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 Yo te puedo asegurar Que de la música De don Omar Hay más de 100 canciones Que se quedaron En archivos Que no se pudieron Abrir más Que se quedaron En discos duros Que lamentablemente Se volvieron obsoletos A la tecnología Todavía Hoy Yo sigo encontrando Gente dentro De estudios Que me llaman Y me dicen Escucha esto Y era Don Omar Con 23 años Grabando Un EP De 6 temas En un estudio Que no conocía Nadie Y que nadie Conocía Y que un día No regresé más Y no regresé A buscar la música A ese nivel Yo creo que Cuando Todas estas cosas Comienzan a pasar Yo siento que O el problema Soy yo O el problema En la industria La industria Cambia de vender Discos Con todo el respeto De la nueva tecnología Yo entiendo que Desde que la industria De la música Deje de tener Un producto físico La industria De la música Murió Ya la industria De la música No tenía Un producto Que vender Ya la industria De la música No le estaba Poniendo En las manos A un consumidor A un fanático Un producto físico Que pudiera Atesorar Que pudiera ¿Cuántos De nosotros Tenemos una colección De discos Que a los ojos De cualquier otra persona Es un montón De cajones De leches Inservibles Pero para nosotros Son lo que marcó Nuestra vida Mientras crecíamos La música Que escuchábamos Si es el clásico El muchacho De 21 Diciéndole al tío ¿Cuándo tú vas a botar Todo ese poco De cajetas Eso no sirve Para nada No sirve Cuando Cuando eso sucede En la industria De la música Yo muy curioso Como siempre Comienzo a hacer preguntas Dentro de la industria De la música Y me doy cuenta De que Para el disco De The Last Dawn Y todo lo demás Ignorante al fin Yo había firmado Un contrato Solamente me permitía Recuperar Un dólar De cada disco vendido De ese dólar De cada disco vendido Yo tenía que pagar Mis videos Tenía que pagar Mis promociones Tenía que pagar Mis campañas Lo hice Lo cual me dio La oportunidad De convertirme Grande alrededor Del mundo Centro, Suramérica Europa Me abrió las puertas Yo me enteré De que lamentablemente Yo había Tomado una mala decisión En ignorancia Porque no sabía Lo que estaba haciendo Y yo solamente Quería cantar Real Yo creo que Esto yo no se lo he dicho A nadie Don Omar Estuvo firmado Por 18 años Por un contrato En el que le dieron 10 mil dólares Eso pasa muy Al principio De la carrera Cuando uno Es muy ignorante Y cuando Tiene hambre Y no está Viendo todos Los aspectos Claro Y sucedió Cuando yo empiezo A hablarle A los ejecutivos De la industria Voy Me documento Comienzo a leer Comienzo a aprender Del negocio Pido mi primera reunión Y mi primer argumento Fue que La esclavitud Se abolió En el 1827 Literal Y yo creo que Ese argumento No le gustó a nadie Ese argumento Los seres humanos Lamentablemente Hay veces Que solo quieren Escuchar Lo que les conviene Y yo creo que En ese momento Eso sucede Conmigo A mi nadie Me quiso hacer caso Todo el mundo Sabía que estaba mal Lo que estaba sucediendo Y yo me frustré Yo me frustré Por el simple hecho De que Ahora yo tenía Esta gran oportunidad De ser Don Omar La industria De la música Ya no tenía Un producto físico Ahora nos íbamos A mover al streaming Todavía estaban Tratando de descifrar Como iban a trabajar Broadcasting Cambio el negocio Y una vez más En Curiosidad Me pongo a leer Aprendo del caso De Taylor Swift Con la contabilidad De streaming Un caso que se vio En el tribunal Superior Aquí en los Estados Unidos En el circuito Y una vez más Vuelve Don Omar Al sello disquero A preguntar Que si alguien sabía Como se calculaba Ahora Que ya yo no podía Vender discos Como se calculaba El que un artista Que mi última Producción física Fue Meet the Orphans Donde estaba Danza Kuduro Como Esa transición De tener un producto físico A esta nueva Era digital Tenía un formato Tenía un formato De seguro Tenía un sistema De contabilidad Tiene que tener Una ecuación De matemáticas Y en aquel momento Yo no sé Si fue por lo rápido Que yo pregunté A mí me contestaron Que ellos no sabían Literal Me contestaron Que no sabían Y yo le dije Imposible que no sepamos Porque antes Cuando estaba El producto físico Si existía Una ecuación Matemática Para yo saber Cuánto me iba a ganar Lo que pasa Es que tu carrera Fue justo En el ojo del huracán Si En esa transición Si señor En el caso mío De productor Yo venía Nunca lo vi venir Porque yo venía Desde antes Discos de acetato Claro De pasta Claro Y después entramos A CD Que ya era el producto físico Si señor Pero en ese huracán En ese cambio Tu estabas exactamente En el momento Que sucedió eso Y la industria Estaba tratando De descifrar Porque antes Existía la fórmula Que el PPD Que esto y lo otro Vamos a tanto porcentaje Con reglas de la industria Pero eso cambió Absolutamente Volaron el techo Cuando se cambió Este sistema Y ya sabemos Que eso fue Que Napster Obligó a la industria A migrar a streaming Y tu estabas En la mitad de eso Y fue Es bien difícil No había fórmula Entonces No existía Ellos Me contestan Estoy hablando De quizás en el 2010 Hace 14 años 15 años Cuando yo hago la pregunta Me contestan Que todavía ellos No han Descifrado Cómo se va A monetizar Yo Llego con una Curiosidad Yo les digo Pues Danza Kuduro Acaba de tener Un billón De hits en YouTube Danza Kuduro Por 56 semanas Estuvo Charteando Número 1 Dentro de la radio En los Estados Unidos En Europa Yo estuve solamente Compitiendo con People I Know You Want Me Y con Adele Wow En su primer disco Cuando todo esto Sucede Yo me encuentro Ahí mismo En el ojo del huracán Yo pensaba Que todo estaba bien Pero a mi alrededor Y fuera de mi De mi De mi environment Lo que estaba pasando Afuera Era una tormenta ¿Por qué? Porque los artistas Si decidieron Cambiar el formato Fue tan fácil Convencer Y esto lo digo Con mucho respeto La ignorancia Voy a hablar de mi Fue muy fácil Convencer Mi ignorancia De pasar De un producto Físico A pasar A un sistema Digital Que uno Supuestamente No tenía Descifrado Una ecuación Matemática Para pagar Que Taylor Swift Demanda Al sello disquero Más importante De la industria Y que literalmente Termina llevándolos Al tribunal Federal En los Estados Unidos Y ganó Cuando esto sucede Yo siento Que una de dos O yo voy a tener Que llevar esto Al tribunal superior Federal O yo no lo quiero Hacer más Y literalmente ¿Sabes qué hice? No lo quise hacer más No lo quiero hacer más Me dijeron Que literalmente Tenía que esperar Tres años Para que se acabara El contrato Y me fui a mi casa A pescar Los domingos A irme de camping Con la familia En fin de semana Precisamente eso Era lo que te iba a preguntar ¿Qué tú has hecho En todo ese tiempo Entonces? De todo De todo Hermano De todo Yo tengo Gracias a Dios En ese tiempo En el que Que decido Si no lo voy a hacer bien Y si no lo van a hacer bien Para mí Yo prefiero No hacerlo Yo me fui a hacer De todo Hermano Yo me compré Una finca Un amigo Me llevó A un Pueblo En Puerto Rico Me dijo Te voy a llevar A un sitio Donde vas a poder Ir todos los días A despejarte Y desde el primer día Que llegué Me encantó el lugar Me encantó el lugar Conocí al agrónomo Del área Y me convertí Literalmente En un Adicto A todo lo que fuera La agricultura Hoy en día Soy el dueño De una empresa De productos orgánicos Tengo el conocimiento De agricultura Que mucha gente Quisiera Y traído De manos De súper profesionales Que me admiraban Solamente por ser Don Omar Y que compartían Los secretos De todo esto Conmigo Por eso Me compré Una compañía De productos Tengo una compañía De productos De limpieza De automóviles Trabajo Para una marca De los Estados Unidos Se llama Advance Auto Ports Tengo 6 mil tiendas Dentro de los Estados Unidos Donde tengo colocados Los productos Me fue súper bien Aprendí de distribución Aprendí más De mercadeo Y creo que esos 3 años En los que tuve Esta otra empresa Que se dedicaba Literalmente A crecer A sembrar Crecer Y cosechar Empacar Distribuir Y vender La otra empresa Literalmente Me hacía Parte del proceso De producción De distribución De logística En 3 años Yo aprendí Tanto Que cuando Literalmente Se acabó El tiempo Que tuve que esperar Por que mi contrato Se venciera Literalmente Sin la ayuda De un solo abogado Todos mis emails Los escribí yo Todos mis negocios Los cerré yo Salí de mi negocio Hice un nuevo negocio Y aquí estoy Súper Tú sabes que de eso De esa experiencia Aparte de que aprendiste Toda la otra parte De otros negocios Claro Para mi Lo que más Te sanó Fue el contacto Con la naturaleza Claro Total Yo te voy a hacer Una anécdota Que cambió mi vida Yo recuerdo que Para aquel momento Yo Dentro de mi ignorancia No había quizás Completamente Internalizado Que todo Es un ciclo Perfecto Creado Desde el primer día Yo recuerdo que Yo me fui a una producción Estábamos produciendo Estábamos sembrando Una temporada completa Y pasó el primer día Pasó el segundo día Pasó el tercer día Y llamó al agricultor Y le digo ¿Cuánto cuesta Lo que hay que echarle A esto Para que crezca más rápido? Y me dijo Pasa señor Que si no sembramos En el tiempo que es Si no regamos En el tiempo que es Y si no esperamos El perfecto Ciclo De la vida Usted puede tener Todo el dinero Del mundo Esa semilla No va a crecer Si hay algo Que tengo que acordar Contigo Es que Mi contacto Con la realidad Del mundo De la siembra Ese misterio De la siembra Y la cosecha Si todos los seres humanos Pudiéramos Experimentarlo Tuviéramos claro Que todo lo que sucede A nuestro alrededor No tiene nada Que ver con nosotros Todo lo que sucede A nuestro alrededor Tiene un propósito dictado La luz El viento El agua Los alimentos Y eso yo lo aprendí No hay dinero Que acelere No existe No existe La naturaleza nadie la apura Y yo creo que Desde ese tiempo A mi el dinero También me dejó de importar Exacto Porque realmente Tener dinero No me iba a hacer Adelantar Algo que yo entendía Que era lo que yo necesitaba Yo creo que el tiempo En el que yo tuve Este negocio Y el tiempo En el que lo hemos tenido Mi vida cambió Mi vida cambió En Ese ground Que necesitan Los seres humanos Los seres humanos Somos Somos magnéticos Somos un polo positivo Y un polo negativo Eso está Científicamente comprobado Nuestra espina dorsal Es un Cable De movimiento Magnético De corriente De norte a sur Y cuando ese Ese magnetismo No está balanceado Tal cual Vuelen electricistas Usted necesita Mandar la carga A tierra Así es Y yo creo que Eso pasó en mi vida Eso cambió mucho Mi vida Y yo Me encantó muchísimo En ese tiempo En el que la gente No supo mucho de mí Yo estuve Batallando con mi demonio Así es Yo Aprendí de estar solo Me convertí en una persona Se rejuvenece Se rejuvenece Un águila de 50 años Yo aprendí eso Yo quise Identifiqué Muchas cosas de mi persona Internas Internas En la cabeza En el espíritu Que necesitaban De que yo me metiera En una cueva Solo Y que aprendiera Lo que me faltaba Aprender en la vida Este hombre me está contando Mi propia historia Tú me estás contando Mi historia Es que le pasa a la gente buena Uno tiene Que aprender a sentirse Cómodo con uno mismo Claro Con su propia compañía Claro Porque mientras que tú Estés muy en el bullicio Y con mucha gente alrededor Eso no te da espacio Para crecer tú mismo Me encantó una línea De Little Wayne Que dice I'm talking to myself Because I am my own consultant Exactamente Es así Y hoy en día Solo hago mis discos Solo compongo Solo hago música Eh Produzco Me rodeo de gente Que son igual que yo Eh Los lobos con los lobos Los perros con los perros Yo soy de esos Que pienso así Si Es que lo que pasa también Es que Uno realiza Y llega a la conclusión De que uno mismo No se falla A uno mismo Todo el mundo te puede fallar Pero uno mismo No se puede fallar A uno mismo A mi En mi caso En mi caso Fue hasta un poco Más allá Yo en mi caso Yo tuve que aprender A no Fallar primero Afuera Identificar Que la única razón Por la que yo estaba Fallando Afuera Era porque estaba Fallando Adentro Al primero Que le estaba Fallando No era No era Mi fanático Que los quiero Los adoro Y por el resto De mi vida Les voy a dar las gracias Por todo lo que yo tengo Que no me merecía Gracias a que ustedes Me siguen Yo Por dentro No estaba bien Yo era el artista Con el tema Que estaba haciendo Y me decidí a buscar Cosas un poco Yo creo que este género Aquí hay una industria Que en 24 horas Tiene bien poco Que ofrecerle Ni tan siquiera A Don Omar A Darillán Busque el nombre Que usted quiera Pero entonces Tú te encuentras A un muñequito De Instagram O algún Productor de closet Porque hoy en día Pienso que este género Este género Tiene los mejores Productores Los mejores Críticos Los mejores Si todos viven En el closet Es que eso es lo que pasa El teclado Hizo un pocotón De genios Hoy día Que escribe Que son unos genios Opinan y todo Pero no están En la vuelta Están en el closet Hoy en día Yo soy de esos Que pienso Y reconocí por dentro Hoy en día Cualquiera puede darme Su opinión Pero este género Tiene Un sistema De trabajo Que no No Hay Cómo Evadirlo Para que las cosas Te salgan bien Yo voy a sacar La canción mañana La voy a subir Hoy Todas estas herramientas Son excelentes Yo no le estoy diciendo A nadie Que si usted Tiene La oportunidad De subir Su canción Yo comencé A trabajar En el closet De mi casa También Y no tenía La oportunidad De subir Mis canciones Tan pronto Las terminara Las produjera Y no tenía eso Esas son excelentes Herramientas Si Esas herramientas No significan Que hoy en día La utilización De una sola Te vaya a garantizar No Yo comencé A trabajar Nuevamente En el 2018 Después del huracán María En Puerto Rico Me dediqué A estar en Puerto Rico A ayudar a mi país Estuve casi Seis meses Ayudando a toda Mi gente Comida Agua Todo lo demás Y me regresé A la música Cuando llegué A Miami Lo primero Que me dijeron Es Que bueno Que regresaste Aquí Hasta el artista Que menos Tú te piensas Está haciendo Un millón De dólares En stream En monetización Mensual Y le dije Sí ¿Quién? Lo mejor de todo el mundo Y lo mejor de todo Es que En este género Toda la verdad Sí se sabe Cuando usted va Y le pregunta A la persona Indicada Yo llegué A un género En el 2018 En el que Yo llegué A pensar Que el más estúpido De todos nosotros Era yo Y aquí todo el mundo Se gana 100 millones De dólares al mes Yo soy el único estúpido Que quizás me busco uno Estoy en mi casa Y cuando llego Nuevamente A reconocer Que todo lo que Se estaba diciendo En el género Era mentira Me di cuenta Y dije Yo no puedo jugar Con esto Yo no puedo Hacer esto Yo no puedo Comprar La percepción Para vender Que soy Lo que no soy Y el que lo haga Bien Y el que tenga El presupuesto Que lo ponga También Pero suave Con los embustes Que tienen Cuidado Suave Con esas mentiras Suave Con esos números Ojalá Y todos Se hagan Multimillonarios Eso se los estoy Diciendo Yo de todo corazón Ojalá Y todos Lleguemos A ser Multimillonarios Lo que no podían Hacer En el género Era tratar Yo vi esto En algún momento Yo veía Gente que hace Lo que tú haces No tan bien Como tú lo haces Opinando De un artista Al que nunca En su vida Han visto De frente a frente Así es Tú puedes asegurar Una cosa El 75% De los artistas De esta industria Nunca me han visto Y tienen una opinión Como si te hubieran visto Como si te conocen Como si fuéramos primos Si, si Es que somos primos El 75% De los artistas De esta industria No me conocen No porque yo no quiera Que me conozcan Es que no hemos coincidido No se ha dado Oye, yo tengo una gran amistad Con Juan Luis Con Maluma Y yo nunca he visto Maluma Tengo dos canciones Grabadas con Maluma Yo nunca he visto Maluma Y me llevo súper bien Con Maluma Así es Y yo no le estoy quitando Nada a nadie Yo tengo una canción Con Bad Bunny Y a Bad Bunny Lo vi una sola vez En nuestra vida Lo conocí Tremendo tipo Me cayó súper bien Me invitó a ser parte De su disco Hicimos una súper canción Me encantó Hoy en día En este género No puede ser posible Que el 75% De gente Que son totalmente desconocidos Para mí Productores Locutores Podcasters Nunca Y a mí se me hacía Tan difícil Que gente Que ni tan siquiera Me vieron Una sola vez Mientras yo venía Subiendo como artista En Puerto Rico Pudieran tener Una opinión Acerca de mí Así es Pero lo mejor De todo Es que Yo tampoco Tengo una opinión De ellos Yo tampoco Los conozco Y eso es como Una vaina humana Porque eso No solamente En el ámbito De la Bueno De la farándula Donde más se ve Pero es como Un tema humano Tienen una opinión De ti Pero Es una opinión Que ellos Se sacan Del asterisco Yo no puedo tener Una opinión De ti Ni sin conocerte Así es Yo puedo tener Un popular Va más allá En el barrio mío Le dicen hablar mierda Me perdonan el francés Pero es la realidad Entonces Cuando tú encuentras Que esto está sucediendo ¿Qué hace un tipo Como yo? Yo simplemente Me muevo a la derecha Los dejo en su circo Hagan todas Las payasadas Que ustedes quieran Traigan todos Los monos Que quieran Traigan todo Lo que quieran Para entretener Yo no soy un mal tipo Soy un tipo Que todo el que me conoce Sabe que lo único Que hago es ayudar A la gente Que siempre me ha ayudado El 75% De todos los artistas Que tiene este género Todos Arcángel Farruco Cosculluela Todos Comenzaron en este género Porque este señor Que está aquí Vio Que el género Necesitaba De todos ellos ¿Sabes qué? En la línea de linaje Está Don Omar Está Arcángel Está Bad Bunny Yo me siento Excelentemente Con eso Yo siento Que lo primero Que yo hice Para ayudar A lo que está pasando Ahora Es lo que hice En el pasado Ayudando Yo recuerdo La vez que yo Conocí a Austin Santos Austin estaba grabando Dentro de la cabina Y yo fui a buscar Un tema Creo que era el tema De Bandolero Con Don Omar Y Teo Calderón Yo fui a buscar La sesión De las guitarras De ese tema Y yo escucho Alguien cantando Y digo Wow Austin Austin es el mejor Yo siento Como que Que este Regresar Todo el mundo pensaba Que yo iba A entrar a la palestra Volcando mesas Tirando sillas Yo llegué a la palestra Con un excelente contrato Que me trabaje yo Con los discos Que yo quiero hacer Con la música Que voy a sacar Porque Yo la quiero hacer En el tiempo En el que Yo Lo quiero hacer Y hoy en día Me siento En total Confianza De decirle A cualquier persona En el mundo Me tiene sin cuidado Tienes más Que bueno Pero como tú sabes Que tienes más Si tú no sabes Ni cuánto tengo Olvidémonos De una Banalidad Tan baja Como Que tienes Para que te respete Por quien eres Ese es de lo más bajo Que puede hacer un ser humano Total Que tienes Para que te ganes Mi respeto Ni al perro se le trata Por lo que tiene Pero es que al humano También lo han hecho Así O sea No sé si es Adoctrinado O qué Pero Hay gente muy material Y Tienen que descubrir Que en lo material No está el valor de nada No Las cosas más importantes En la vida No tienen precio No es lo mismo Tener precio Que tener valor El precio de las cosas Es una cosa El valor Es otra cosa De las mismas Otro Y Las cosas con precio Siempre se van a poder adquirir Total Si tiene un precio Y usted lo puede adquirir Lo adquiere Pero las pertenencias De valor No tienen un precio No es monetario Ese tipo de valor Sobre las cosas Es de lo que yo Hoy en día veo Y con lo que hoy en día Me quiero mover Y quiero seguir Experimentando A ti te echan 5 dólares Y hablas 25 Si señor Y eso es espectacular Si señor Pero ya Tú me estás contestando Las vainas Antes que yo te las pregunte Entonces Yo creo que mejor Se apagamos esta mierda Vámonos 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 A continuación Te daremos el perfecto momento Para que recargues Tus comestibles Y refrescos Ya volvemos El siguiente anuncio Es solo para muñequitos Ya viene la nueva Merch Chombal Nuevos diseños Y nuevos colores Te van a gustar Y en el caso De que no te gusten Honestamente Nos vale mucha ver Adivinen Ya volvimos William Yo te voy a hacer Esta pregunta también Porque esto Para mí Es Desde el punto De vista musical De otro género Que no sea El urbano Que artista Te encanta No urbano No urbano Aquí viene otra De las del unicornio Tengo un sueño En mi vida Y cantar Junto con Ricardo Arjona El día que eso Sucede En mi vida Yo voy a caminar Con la sonrisa Del niño Más feliz Del mundo Por el simple Hecho De que lo catalogo Un super Compositor Un super Arreglista Super Cantante Para mí Es A otro nivel ¿En su género O en el tuyo? Yo miría Las aguas profundas De él Wow ¿Tú sabes El peso Que tiene Lo que tú me acabas De decir? Esa sería La asignación De las asignaciones Más grandes Sentarte a componer Al lado De un caballero Como Ricardo Arjona ¿Cuál es la canción Que para ti O sea Es icónica De tu misma música Que tú la guardas En un lugar especial Y que Coño Esa vaina Me quedó bien Bandolero Bandolero es la única canción Que me permite A mí Dentro de mi De mi show Tomar dos minutos De mi tiempo Y hablarle a la gente Que me va a ver A mi show Como William Yo creo que Bandolero fue La conspiración Perfecta De muchas cosas buenas El tema La gente lo ama El tema La gente lo canta Alrededor del mundo Como si se fuera a acabar El día Y no existiera Otro día Mañana Pero la satisfacción Que yo siento Después de cambiar Después de cantar El tema Y poder decirle a la gente Que Que soy un ser humano Común y corriente Que lo más mala leche Que existe en el mundo Es gente que quiera Menospreciarte Y decirte A dónde vas Y a dónde no vas A dónde vas a llegar Y a dónde no vas a llegar A mí me encanta Cantar Bandolero Full Hay otro señor Con el que en un momento dado Hubo Conflictos Yo sé la respuesta Pero de todas maneras Que salga De la boca del unicornio Héctor Héctor Yo tengo entendido Que ustedes ya En perfecto estado Esa amistad Sí Lo que pasó Con Héctor Y conmigo Fue Héctor era Mi mejor amigo En el momento En que explotan Las tonterías Con Héctor Y conmigo Nosotros éramos Dos súper ignorantes Un día Yo recuerdo Que tenemos Un show Y ni el y él Ni el corista Llegaron Me llamaron Una hora antes Ni el y él Ni el corista Vienen ¿Por qué? Porque ahora Trabajan para el father Oh sí Un problema Yo voy solo Hice el show solo Salió súper bien Vieron situaciones De las que Ni él ni yo Nunca Vamos a hacer menciones Por el simple hecho De que ya Esos problemas Pasaron Y que las consecuencias De conversaciones Como esa Hoy en día Pueden tener colap Perdimos Amigos los dos Se murieron Los amigos De los dos Las familias De los dos Yo me sentía Parte de la familia De Héctor En mi casa Sentíamos Que Héctor Era parte De mi familia Cuando Yo recuerdo Que estábamos En la parada Puerto Riqueña Hace un montón De años atrás Ellos venían De Puerto Rico En el vuelo Y mi mamá Estaba en el vuelo Yo después me enteré Que él tuvo Como un intercambio De palabras Con mi mamá Mi mamá Se puso muy nerviosa Se puso muy mala De salud Cuando yo me enteré Yo lo llamé Y le dije Yo creo que Hoy Ya no queda raya Hoy ya no existe Línea Hoy ya no existe Raya Hoy ya no existe Nada Donde tú me veas Tú me vas a tener Que matar O donde yo te vea Yo te voy a matar Nos empiezan A explotar problemas A los dos Judiciales Por nuestras amistades Y por las cosas Que nosotros hacíamos Yo caigo En el endowment Con otros colegas Del caso De Bayamón Salí bien Por alguna razón Una vez más De su lado Deciden hacer Otra estupidez Que terminó Costándole puntos De sutura A quien le tocaron Y que terminó Cogiendo botellazos El que los cogió Ese día Que pasó Lo que pasó En el Copacabana En New York Yo sabía Que ya esto Se nos había ido A las manos Tanto a Héctor Como a mí Por el simple hecho De que ya los nombres De perjudicados E involucrados No eran Don Omar Y Héctor Alfadil Ya era otra gente Yo seguía caminando Con el rencor De que el día Que yo me encontrara A Héctor Nos teníamos Que por lo menos Romper las caras Mínimo Cuando Héctor Comienza A moverse En los caminos Del Señor Yo dentro De mi persona Como ser humano Como William Como el William De verdad Como el William Que era pastor Como el William Que no No es Don Omar Es William Omar Y William Si tú te atreves A tocar este tipo Este tipo Es un hombre De Dios De verdad Lo que te va a tocar Es feo El ministerio De Héctor En la primera persona Que comienza A crear cambio Es en mí Yo no quería Aguantarme Con que le faltaron El respeto A mi mamá Que me faltaron A mí no Porque yo puse Yo me puse ahí Yo me puse En la línea De tiro Lo otro Demás Fue totalmente Innecesario Yo estoy saliendo De Puerto Rico Estoy entrando Al gate Y yo veo Que todo El gate Del aeropuerto Chombo Nadie dice nada Estábamos en Puerto Rico La tensión Era de cortarse Yo llegué Al gate Y a mí Me extrañó No escuchar Los murmullos De la gente O algo de la gente Y es que literalmente Al frente De donde yo estoy Yo no me he dado cuenta Estás Héctor Todo El que conoce De Don Omar Y Héctor En Puerto Rico Estaba mirando A ver Qué Iba A pasar Cuando yo Me enfoco En Héctor Y comienzo A caminar Para abordarlo Por primera vez En un montón De años A mí lo único Que me salió Fue decirle Te amo Nos dimos un abrazo Él iba para un Para una convención Cristiana Creo Tenía que ir a predicar En algún sitio Creo que era Filadelfia Cuando Nos abrazamos Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Estaba mirando A Don Omar Y a Héctor El padre Abrazándose Y tú Podías sentir En la gente El relief De aquí No se formó Una mierda Yo hoy en día Lo doy Gracias a Dios Por lo que hizo con él Porque lo que Dios Hizo con Héctor Indirectamente Estaba trabajando Conmigo también La gente viene Con ciertos propósitos Que nosotros A veces Uno termina aprendiendo De una persona Que uno nunca pensó Que iba a aprender Y eso Eso es un propósito divino Eso está en tu vida Por algo Y toda esa gente Está en tu vida Por algo Claro que sí Yo tengo que hacerte Escúchame Escucha William Escucha lo que va a salir De mi boca ¿Qué fue Lo que sucedió En ese retiro Del Kingdom Y de la gira Con Daddy Yankee Él hizo una entrevista En donde De forma Resumida Dio su Dio una versión Y como yo sé Que Tú no eres Una persona De estar apareciendo En entrevistas Ni a estar En todas partes Para dar tu versión De los hechos Que mucha gente No conoce Por lo mismo Porque no eres Una persona Que aparece todos los días En todas partes Yo necesito Que tú me Digas Tu versión De ese retiro Porque fue A mí me hablaron De la entrevista Yo no la vi Yo no Yo trato de no Ponerme A disposición De De ese material Cuando la gira De Kingdom Comienza Yo me Mudé a Puerto Rico Desde New Jersey En el 2013 Cuando yo llego A Puerto Rico Yo comienzo A hablar Con Rafi Para ese tiempo Ya Rafi y yo Habíamos tenido Muchos problemas Nuestro primer problema En New York Se vio feísimo Porque yo recuerdo Que yo tuve Un encontronazo Con ellos Aquí en Miami Yo recuerdo Que yo andaba Para ese tiempo Mi esposa Era Jackie Guerrido Ese problema Lo cuadramos Y lo tratamos De dejar Yo soy muy amigo De su hermano Yo quiero a Víctor Muchísimo Hablamos Se quedó el problema Ahí Me voy A Puerto Rico Porque aún Estando en New Jersey A Rafi Lo arrestan En New York Allá llegó Nuestro amigo Licenciado De ambos El señor Edwin Prado A quien Le tengo el respeto Del mundo Y que siento Que lo que estoy diciendo Lo puedo decir En tan y tanta Tranquilidad Que él es mi abogado Igual que es abogado De Rafi Igual que es abogado De Yankee Si esto que yo estoy diciendo Aquí No es verdad A lo mejor mañana Terminan demandándome Pero yo estoy esperando Una demanda Hace más de 5 años Que nunca va a llegar Comenzamos a trabajar Y yo le dejo saber A Rafi Que yo quiero hacer Un concierto Que se llama Don vs Don Y ya sabes que Ese Don vs Don Voy a llamarlo Versus Y yo hago el anuncio De mi primer show Don Omar vs Don Omar Por eso se llamaba Versus Yo estaba poniendo Un show En el que la mitad Del show Era toda la música Super urbana Splicit lyric De Don Omar En la primera mitad Del show Y en la segunda mitad Del show Ya vamos a conocer Toda la música comercial Que sigo haciendo Don Omar Rafi Tiene Aparentemente Yo creo que Se puede decir así Ha tenido Una muy buena relación Con Yankee Desde hace mucho tiempo Yo creo que Todo el mundo sabe Que Raymond y yo No hemos sido amigos Ni un solo día En nuestra vida Que no creo que No interese a ninguno De los dos Ser amigos De ninguno Cuando Yo hablo Del show Rafi me dice Vamos a meter a Yankee Y yo le dije Tú como que no estás Entendiendo Que yo lo que quiero Es hacer una última Gira de conciertos De Don Omar Retirarme A mi casa Ya Yo no quiero Abrir una Libreta De cien presentaciones A irme a cien presentaciones Por el mundo Yo lo que quería hacer Era lo más rápido Irme para mi casa Después de un montón De conversaciones Traemos a Prado Empezamos a hablar Yankee para ese momento Estaba haciendo una gira En Europa Hablamos por teléfono Acordamos Accedo A sortar Mi plan Y comenzar a colaborar En esto nuevo Que podía ser súper grande Yo estuve trabajando En todo Música Bailarines Diseños de tarimas Las tarimas Las diseñé yo Con mi equipo De trabajo Las coreografías La música Los arreglos Todo Raymond llega De Europa Y en nuestra Primera reunión Después de un mes De trabajo Y pico Cuando él estaba En Europa Lo primero que dice Es que no le gusta Y yo me levanté De la silla Dejé a todo el mundo En la reunión Me fui Pues yo no soy Emplejado De él Si tú Tenías 60 días 45 días Trabajando Donde estaba Llegaste No te gusta ¿Qué hago yo aquí? Desde el primer día Esto no iba a salir bien Yo me levanté Y yo me fui Me llama Rafi Y dice Brother por favor No lo coja tan así No lo coja tan personal Y yo le dije Hermano Tú y yo venimos De dos situaciones Bien feas Y yo estoy Como comenzando A ver Que aquí hay una agenda No, aquí no existe Ninguna agenda Nos sentamos Hablamos los tres Acordamos los tres Esto lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer Esto lo vamos a hacer Sin importar Nada William Pon de tu parte Raymond Pon de tu parte Perfecto Comenzamos a montar el show En el transcurso De montar el show Una de las cosas Que más a mí me molesta Que yo me levanto Un día en la mañana Y escucho una canción De mi disco El disco de Don Omar Que estaba haciendo De promoción En la radio Para el tema Del concierto De Darían Que Don Omar Un tema que se llama Cara a cara Y yo llamé ¿Qué es esto? Rafi tiene la gran idea Dentro de esas muchas Grandes ideas De él De tomar la rienda Del mercadeo De dos artistas Que eran más grandes Que él Que el sello disquero De él Y de que todo Lo que hubiese pasado Por allí antes Primer error Nos estamos moviendo Queremos trabajar Queremos hacerlo De Puerto Rico Ya se están acercando Los conciertos Estamos haciendo Los ensayos Yo toda mi vida Chombo He vivido De vender mi show En vivo Yo no tengo Lo que tengo Porque me pagaban Un dólar Por disco Imposible No hace la matemática Soy un tipo Que tengo claro Cómo se mueve Un crew Alrededor del mundo Lo llevo haciendo Hace 20 años Cuando empezamos A hacer los números Habían 50 personas En el equipo De William Y 50 personas En el equipo De Raymond Hay 100 habitaciones 100 pasajes 100 viáticos Transportación Logística Ensayo Entra Sale Dos equipos Todo se siga Comenzando A complicar Más Cuando nos reúnen A ambos En una Buena iniciativa Nos piden A los dos Si podemos De nuestro equipo De 50 personas Cada uno Escoger a los 25 esenciales 25 esenciales Y hacer un solo Crew De 50 personas Yo dije que sí Él dijo que no Entonces Si hay dos personas Que tienen dos equipos De 50 personas Y uno Accede A que yo puedo Bajar mi equipo De 25 Y puedo poner 25 A trabajar con 25 La otra persona Debería hacer exactamente Lo mismo Si es que la intención Y la voluntad De que todo Si el fin Si el fin era el mismo Yo pienso que Podíamos haber acordado Con eso No lo hicimos No lo lograban Se comienza a acercar La fecha del show En Puerto Rico Y los ánimos Se empiezan Como a cambiar Yo escuché una canción Que sacaron De la noche A la mañana Que no la escribió Raymond Que pagaron Para que la escribieran Que lo hicieron A mi espalda Y que la querían Usar de promoción Para el video Para el concierto Perfecto Desde ese día Que yo escuché La canción Yo me reúno Con mis socios Una vez más Y les dije ¿Qué es esto? Porque lo que Yo hice En mi tema Que ustedes Cogieron sin permiso Para trabajar en esto Nunca le faltó El respeto A nadie Ni le faltó El respeto A nadie De los equipos De ninguna De las dos partes Le dije Van dos Y pienso Que el fin No sigue siendo El mismo Entre todos aquí Las expectativas Era de vender Cien shows A un millón De dólares Cada uno Era una gira De cien millones De dólares La primera noche Del show De Puerto Rico Sale Daddy Yankee Sale Don Omar Hacen su trabajo Me voy a la casa Nos dimos la mano Y la primera plana Del periódico En el día Después dice Daddy Yankee No queda Don Omar Déjenme decirle Una cosa Esas son las cosas Que la gente No quiere escuchar De género Las primeras planas De los periódicos Se compran Y en una ecuación Donde hay solamente Dos personas Si no fue una Fue la otra Si yo no compré La portada ¿Quién la compró? El segundo día Del show De Puerto Rico Yo llegué Con el periódico En la mano Y se los puse Encima de la mesa Y me dijeron Que no volvía a pasar Y le dije Claro que no va a volver A pasar Porque yo soy el primero Que no voy a venir más Porque si aquí Teníamos un negocio En el que todas las partes Se están respetando No seamos tontos No seamos estúpidos ¿Desde cuándo Venimos comprando Portadas de periódico? Eso es parte De este negocio Entonces Estamos trabajando Tres meses de corrido Para que el día En el que comienza El negocio Que vamos a hacer Como por arte De magia La portada Del periódico Más importante De Puerto Rico Decía Daddy Yankee No queda Don Omar Fueron ellos Y ustedes lo saben Eso lo pagaron Ustedes Tuve que hacer El show De la segunda noche Porque estoy en Puerto Rico Y no quiero problemas En Puerto Rico Terminamos el show Cuando terminamos El show En Puerto Rico Ya venimos Con el mal rato Lo que está sucediendo Yo estaba Super molesto A mi tuvo que venir Todo el mundo A hablar conmigo Y yo le pedía A todo el mundo La misma explicación Si eso Si eso no lo pagué Yo ¿Quién lo pagó? Porque si eso Que estaba ahí No lo hubiesen pagado Del equipo de él Hubiera dicho Don Omar Noquea A Daddy Yankee Y como Don Omar No iba a hacer eso Porque esto era Un fin Común Ni yo voy a lastimar La marca de él Ni él va a lastimar La marca mía Toda la mala fe Del mundo Y tú lo sabes Es lo mejor O sea Llega un punto En que cuando Se está haciendo el negocio Y ya tú sientes Que se trata más De joderte O sea Que hay una mala Hay una agenda Con muy mala intención Detrás Yo no quisiera llegar A tan profundo Pero no todos Estábamos pensando En lo mismo Para dejarlo así Superficialito Bonito Sin indagar Una de estas cosas No es como las otras Sentiste en un momento dado Dice ok Me están jugando sucio Yo sabía lo que venía Ah ya tú sabías Que eso Yo sabía que venía Vamos a Las Vegas Estamos en el show De Las Vegas El show Era intercalado 20 minutos Daddy Yankee 20 minutos Don Omar 20 minutos Daddy Yankee 20 minutos Don Omar Para hacer un show De tres horas Él hacía tres intervenciones Yo hacía tres intervenciones Y después hacíamos Una última intervención Sale Daddy Yankee Hace su parte Se baja Daddy Yankee Sube todo el equipo De Don Omar Con la tarima en negro Y comienzo a escuchar De la parte de atrás Despegaron la consola La consola Es el cerebro De todo estudio O presentación en vivo Desconectarla Significa básicamente Empezar de cero A la consola No le quedaba Un solo cable Puesto ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? El show Tuvo un backlash De 20 minutos En Las Vegas Porque el equipo De Don Omar Que venía subiendo A la tarima Encontró que Todas Las máquinas De DJs Y demás Estaban Desconectadas A oscuras Tratar de Yo creo que tú puedes Imaginarte esto A oscuras Tratar de conectar Toda la cablería Que había Duró 20 minutos Y usted sabe que Que como yo no soy Empleado de nadie Y no me gusta Que me falte El respeto a nadie Recogí Me fui Salí del hotel Salí del venue Me fui Nadie se había Dado cuenta De que Don Omar Ya no estaba allí Cuando ellos Empezaron a ver A buscar Donde yo estaba Yo estaba En mi cuarto de hotel Escribiendo un email Para el señor Rafael Pina Dejándole saber Que nunca más Se atrevieron A hablarme de esto Habían unas conversaciones Con promotores En los Estados Unidos Sumamente importantes Ya estaban empezando A hablarse de dinero Y después del suceso De Las Vegas Este gran amigo promotor De todas las partes En Nueva York Se sienta con todos Y nos dice El daño que hay Es irreparable Lo que pasó Con Don Omar En Puerto Rico Es irreparable Lo que pasó Con Don Omar En Las Vegas Es irreparable Ya ustedes Tienen un negocio Conmigo Y ustedes Me tienen que cumplir Y realmente Había que cumplir El promotor Yo no creo Que la idea De ni tan siquiera Comenzar A trabajar En el proyecto Se pueda ver Como la crónica De una muerte avisada Fue la crónica De una muerte avisada Porque todo el mundo Lo dijo desde el principio Y ustedes No son amigos No somos iguales Nunca lo vamos a hacer Y no estoy hablando De que yo soy mejor De que esto No No somos iguales No somos iguales Cuando sucede Lo que sucede Yo me voy de la gira Rafi Bocón Como el solo Y como siempre lo ha sido Cogieron las redes sociales Y se limpiaron El culo conmigo Porque eso fue lo que hicieron Y yo me quedé callado Porque yo sabía Que un día Yo iba a llegar A un sitio Como este A decir La parte Que yo sé Y que ni uno Solo de ustedes Puede decir Que es mentira Ustedes saben por qué Porque ustedes Trataron de venir Donde mí A decirme Que si yo no volvía A trabajar en la gira Ustedes me iban a demandar Y yo fui el mismo Que les dije A todos ustedes Que ustedes eran tan estúpidos Que ustedes empezaron A vender una gira De una gira Que no tenían Ni un contrato conmigo Si ustedes hubiesen tenido El contrato ese Del que ustedes hablaban Ustedes me hubieran demandado Y me hubieran dejado En la calle Pero ¿saben qué? Tuvieron que meter la lengua En donde ustedes saben Le dije a todo el mundo Que no lo iba a hacer Me fui Me quedé tranquilo Esperé que mi tiempo pasara Esperé que mi contrato Se acabara Que bueno Todo lo que está pasando Con él Y yo voy a vivir Orgulloso Por el resto De mis días Y haberle dejado A la gente saber Quien de verdad Tu eres De dejarle saber A la gente Que yo Soy Un hombre Hecho Y derecho Que nunca en mi vida He metido El culito Donde después Vaya a querer Sacarlo Pero tú sí Igual que como Me alegro De todo lo que le está pasando A Raymond Justa y necesaria Esa explicación Porque En la industria Ocurre mucho De que El que más Expone O el que más Utiliza las redes O el que más difama O el que O sea O el que más paga Si El que más paga Es el mensaje Que se llega a conocer Nunca se conoce No es siempre Que se conoce El lado B Yo soy Una persona Que en mi plataforma Por lo menos No me gusta utilizarla Para conflictos Pero sí para educar Y aclarar Cosas Y eso que tú acabas De hacer Es súper importante Que haya sido Expuesto Porque Con solamente Un lado De la historia Uno no puede Tú sabes No si escuchamos A Caperucita El lobo siempre es malo Así es Si solamente Escuchamos el cuento De la caperuza El lobo Siempre será El malo Y otra vaina Que le voy a decir A las personas Que Porque yo siempre He visto de una forma O sea Esa ecuación De que Quién es mejor Quién es el rey Daddy Yankee O Don Omar La parte Que no Que no tiene Nada que ver Con el arte En sí En el negocio Son los que te hacen Tener una ecuación De dos cosas Que no tienen Por qué Ser Iguales Claro Bueno Esos dos señores Daddy Yankee Y Don Omar Tampoco tienen Nada que ver Son estilos Totalmente Distintos Pero eso sí Aquí vamos a entrar A lo que es La versatilidad En donde Este señor Tiene la versatilidad Para hacer cosas Y el otro Tiene versatilidad Para hacer otro tipo De cosas Que juntos Pueden sonar bien Que juntos Todo eso Sí Pero no son Lo mismo Escucha bien Mi línea Que estoy Completamente Contento Con lo que Está pasando Con Raymond ¿Por qué? Desde antes De yo Ser artista Raymond Estaba Ahí Qué bueno Que no pudimos Trabajar No pudimos Trabajar Que se quisieron Limpiar el culo Conmigo Se quisieron Limpiar el culo Conmigo Pero yo se los Dije a ustedes Va a llegar El día En que Ustedes Van A tener Que escuchar Mi parte Y que los voy A invitar A todos A que si Lo que yo les Estoy diciendo No es verdad Sáquenle Evidencia Sáquenla Los datos Están Ahí Uno detrás Del otro Hablar es gratis Sacar evidencia Probarlo Eso es más complicado Bueno William Mira Yo te voy a dar mi opinión Si me lo permites De musicalmente tu persona Como artista Porque como William Eres una cosa Pero te voy a hablar De Don Omar Ahora que tú Regresaste Aunque de una forma Un poco Inconsistente A las expectativas Que tiene el público De un retorno Porque mucha gente Piensa que tú Ibas a regresar Entrándole a patadas A todo el mundo Y haciendo esto Y lo otro Y con rabia Y con furia Y eso No es así Entonces Tu regreso Demuestra Primero Que sigues Haciendo Lo que siempre Hiciste Pero ahora De una forma Más madura Pero lo que tú Hacías antes No lo has dejado De hacer Que es Demostrar Que tú Estás Cómodo En una variedad Muy grande Claro De estilos Dentro del género Que no eres El Pony Que solamente Hace un solo truco Que solo sabe Hacer una sola cosa Y eso es muy importante Y eso se traduce A versatilidad Que es un caso Que otros colegas Tuyos Yo se lo he Con ver a Farruko Se lo he dicho Tú eres versátil Súper Entonces Cuando se hace Una pregunta De que quién es mejor Yo me río Porque Usualmente Esa pregunta No te la haría Alguien que de verdad Analiza Y entiende Que cada Cada cual En lo suyo Ahora En cuántas cosas Esa persona Puede ser buena Ahí es donde Va a cambiar El tema Danza Kuduro No tiene nada Que ver Con bandolero No tiene nada Que ver Que aunque en la noche Están con un pitoleo No tienen nada Que ver Que por cierto Esa es una de mis canciones Que me prende Horrible Hay dos versiones A mí me gusta La silvestre La que es sola Tuya Porque en la otra Tú estás con Yankee Pero en la que estás Tú destruiste Esa vaina A otro nivel Tú tienes Algo de que Tú estás tratando De hacer Y lo hiciste Ya en el pasado Hiciste música Que va a durar Veinte años Y se va a seguir Escuchando Yo soy el enemigo Número uno De las tendencias Las tendencias Se acaban En veinticuatro horas En cuarenta y ocho horas En setenta y dos horas Así es Para mí La tendencia No es relevante Para mí Para mí Ojalá Todo el que pueda Hacer tendencia Sea tendencia Pero Yo prefiero ser vigente Yo te voy a agradecer El tiempo Que me has brindado Y esta oportunidad Y Siempre Voy a estar agradecido Por eso O sea que si de aquí A diez años Tú y yo todavía existimos Y estamos aquí En este plano Tú puedes contar conmigo Para cualquier cosa Gracias Comencé diciéndote Que Valoro hoy en día Tanto mi tiempo Que me voy a Levantar de esta silla Diciéndole a todo el mundo Que este tiempo Que invertí aquí No lo perdí Yo te agradezco a ti Te agradezco Que me hayas Abierto el espacio Te admiro muchísimo Como siempre te lo he dicho Fuera de acá De las cámaras Del set Y de todo lo demás Gracias Porque no hay nada mejor Que hablar Documentado Porque no hay nada mejor Que los datos Que los hechos Que la historia Que es Imborrable De verdad que sí Que la pasé muy bien Muñequitos Entonces Todo lo que ustedes Escucharon Aquí En este video En este video En esta presentación Salió de la boca De Don Omar Y cuando a ti Te pregunten ¿Tú cómo te enteraste De esa vaina? Tú siempre Tienes que decir Te lo dijo el chumbo No me dejas preguntar No me dejas preguntar Gracias papá Siempre Gracias a ti Gracias El carajo Coño loco Soy de arena Mar y sol Soy caribeño Soy ardiente Dejad No me dejas